Buenos días, día número 19 sobreviviendo durante 30 días en una isla remota del planeta utilizando únicamente lo que hay en ella. Y el día de hoy tengo muy malas noticias, y es que anoche ha venido un viento muy fuerte a la isla y nuestra cabaña ha sido destrozada. Hoy es un día horrible, estamos muy cansados, los días pesan un montón y todavía quedan 11. Ahora os voy a enseñar cómo ha quedado la casa, pues estábamos durmiendo y de repente se lió pardísima, no pude grabar porque todas las cámaras estaban cargando en la cabaña de Loris. Pero bueno, no queda otra que mirar hacia adelante e intentar recuperarse de esta, pero antes de nada vayamos con la rutina mañanera. En primer lugar fuimos a darnos un bañito refrescante como cada mañana, después fuimos a desayunar un par de cocos y nos tomamos algunos grillos como complemento proteico. Después fuimos a rezar a nuestro dios de la isla, Kimborun, para que nos diese suerte el día de hoy y ya está. Como veis, nuestra rutina es igual todos los días, y digo igual porque otra vez no nos hemos lavado los dientes. Rubi, tío, te huele mal el aliento. Eh... a ti también. Mentira. El otro día me besé con un coco. Y bueno, antes de enseñaros cómo ha quedado la casa después del vendaval, ciclón, huracán, como se llame lo que vino esta noche, vamos a probar un tip de supervivencia que habéis puesto en los comentarios del vídeo anterior. Ya sabéis que en cada vídeo probamos uno o más, así que por favor no olvidéis dejarnos tips en este también. Y es que Susana Monedero nos dice, leer bien, tenéis que buscar hojas pequeñas, si las mordéis es como pasta de dientes. Bueno, a ver, yo personalmente no confío mucho en poder lavarme los dientes mordiendo hojas, pero bueno, vamos a probar lo que nos dice Susanita, tiene un ratón. Un ratón chiquitín que come chocolate y turrón y bolitas de anís. Como veis, el humor nunca falta. A ver, no entiendo muy bien con hojas pequeñas a qué se refiere en el tip, porque esto es literalmente más grande que yo. ¿Cuál es? A ver... Vale, a ver, sí. Bueno, si no lo caes, mejor. A ver, igual Susana se refería a hojas así. Pues bueno, quieres hacer los honores de probar el experimento. A masticar. Y se supone que te lava los dientes, a ver. ¿A qué sabe, Parker? ¿Sabe bien o qué? Menta, flúor. Está bastante amargo. ¿Sonrisa? Sonrisa vital dente. Blanquísimo, ¿no? El tip, amigos, pues no sé cómo darlo. Si queréis darlo válido, darlo. Y si no, no. Ay, me está reventando una hormiga. Y ahora, amigos, os voy a enseñar cómo ha quedado la cabaña después del viento muy fuerte de esta noche. Y mirad cómo ha quedado, chicos. Bueno, o sea, nosotros estábamos durmiendo. De repente se empezaron a caer los bambús de allí. Hicimos literalmente fuga de la zona. Y ha quedado un poco destruida. Pero bueno, creo que es fácil de reconstruir porque, como tal, no hay nada roto. Encima, justo ayer habíamos cambiado todas las hojas para que volviera a estar nueva la cabaña. Y pasa esto, macho. Toda la casa destrozada. Entonces, como podéis saber, hoy el objetivo del día va a ser arreglar la cabaña. Pero, como sabéis, aquí en la supervivencia no podemos dedicarnos todos a una cosa, que era lo que hacíamos los primeros días. Y es todo un error. Porque si nos tiramos toda la tarde reconstruyendo la cabaña, llega la hora de cenar. ¿Y sabéis qué cenamos? Efectivamente, nada. Entonces, lo que vamos a hacer es dos personas se van a encargar de reconstruir la cabaña. Otro va a ir en busca de comida, que van a ser plátanos, porque es lo que más energía nos está dando de toda la isla. Y otra persona se va a encargar de preparar más armas y practicar. Porque, como sabéis, es muy importante el intentar conseguir comida rápido para ir avanzando. Entonces, si tenemos buen... Perdón. Entonces, si tenemos buenas lanzas o buen tiro de arco, se pueden cazar muy buenas cosas rápidamente. Entonces, a ver, ¿cómo queréis repartiros? Yo podría hacer la caseta. Vale, ¿alguien quiere acompañar a Rubi en la cabaña? ¿Tú? Yo mismo hago la caseta también. Vale. Pues yo me encargo de los plátanos, que ya tengo experiencia. Sí, Gruffi literalmente es el bananero del grupo. Y yo, pues, me encargaré de fabricar lanzas y practicar el tiro con arco. Así que, como siempre, no hay tiempo que perder. Vayamos. ¡Manos a la obra! Después del fuerte viento, ciclón, huracán o como demonios lo queráis llamar, era un día de recuperación. Así que, mientras Rubi y Hoppa se encargaban de reconstruir de nuevo la cabaña para poder dormir esta noche, Gruffi, como siempre, se encargaba de intentar encontrar plátanos en la selva. Y yo me puse a practicar el tiro con arco, que nunca lo había hecho y había que estar preparados por si en algún momento lo necesitábamos. Ya que había visto un montón de pájaros y lagartos en la selva, que algún día nos podrían ser muy útiles. Chicos, os comento la situación. Llevo un rato buscando el mono por donde siempre. Y hoy no está, o sea, no lo encuentro. Llevo silbando, buscándole. Y os prometo que no está el maldito mono en ningún lado. Suele estar siempre por aquí, colgado. Y ni siquiera he escuchado un solo ruido. Como sabéis, hace unos días como objeto sorpresa nos tocó este arco y me gustaría aprenderlo a utilizar bien, porque realmente aún no he disparado con él. Y sí que es verdad que fuimos a intentar cazar conejos y me dieron pena. No pude cazarlos, pero a lo mejor hubiese fallado también la flecha y solo tenemos una. Así que creo que tengo que practicar. Porque aunque no sean conejos, a veces se acercan un montón de peces a la orilla y pienso que con el arco podría intentar cazarlos. Y también en la isla hay algunos pájaros muy grandes que tienen un montón de carne y también hay lagartos. Y la mejor manera es, sin duda, utilizar el arco. Básicamente lo que voy a hacer es intentar entrenar utilizando esta botella. Vale, pues como sabéis, a Jopa y a mí nos toca reconstruir la caseta. Así que básicamente lo que vamos a hacer, yo creo, es literalmente intentarlo colocar tipo como estaba antes y así poder dejar la caseta en el mejor estado posible. Ojo que por aquí tenemos el primer plátano del día. Vale, imaginemos que esa botella de ahí es un lagarto. Estoy muy hambriento y hoy me apetece para cenar. ¿Cómo lo haría? Pues bueno, tengo que colocar la flecha. Hasta ahí llega todo el mundo. Y tengo que apuntar. Y mierda, creo que he perdido la flecha en la jungla. Oh, shit. Así que nada, quitaremos la hoja que están por aquí y la retiraremos y colocaremos otra vez los bambús como estaban anteriormente. Mirad lo que he encontrado. Tercer plátano ya. Hoy va a haber banquete a este ritmo. Lo único que me raya es que como veis está un poco abierto de aquí. Supongo que al caerse se habrá roto. Vale, segundo intento. Por cierto, no llevo un pendiente. Es el micrófono de solapa enganchado en mi oreja porque perdí la camisa. Sí, me está reventando si os lo preguntáis. Vale, a ver, pienso que esto no puede ser tan difícil. ¡Oh! ¡Soy buenísimo! Hoy cenamos. Bueno, cenaríamos en caso de que eso hubiese sido un lagarto. También vamos a aprovechar para tirar algunas hojas que ya no nos sirven como por ejemplo esta aquí que literalmente está podrida. Y por aquí tengo otro plátano más, pero este está mordido. O sea, ha sido como mordido y está lleno además de tierra. Así que este no creo que me lo muerda. Ya que no sabemos si el mono tiene algún tipo de infección. Y no me la quiero jugar a tener diarrea aquí en la isla. Vale, si le doy desde aquí, literalmente me declaro como oficialmente el arquero de la isla. Y podréis llamarme Legolas a partir de ahora, ¿vale? Vamos allá. Es un lagarto. Y tengo que cenar. Uh, mierda. Vale, Plex. Tienes mucho hambre. Tú y tus amigos estáis hambrientos. Es vuestra única cena. Ese pajarito de ahí. ¡Oh! Creo que no le he dado directamente, pero ha rebotado. No vale. No le hubiese cazado. Lleváis seis días sin comer. Estás a punto de abandonar el reto y por ello tener que raparte. A no ser que consigas cazar a esa serpiente de ahí. ¡Mierda! Me tengo que rapar. Y encima he vuelto a perder la flecha. Joder. Una vez que están los bambú otra vez puestos como antes, pues nada, tendremos que poner la hoja como he estado anteriormente. Oh, sí, nenas. Podéis llamarme Legolas. Y podéis salir conmigo. Todas las que queráis. Lo único es que llevo una semana en una isla sin lavarme los dientes. Si no os importa, estoy soltero. Quinto plátano banquete. Hoy banquete 100%. Incluso yo creo que si me comiese uno, nadie se daría cuenta. Puedo llevar cuatro si yo hoy me como dos. Y no paso hambre que con la tontería de ir a la otra isla, estuvimos prácticamente un día entero sin comer. Y así habría quedado finalmente la caseta. Como veis, tanto Hopa como yo la hemos acabado de reconstruir más o menos. Nos quedaría por poner alguna hoja aquí abajo en la zona donde dormimos, pero bueno, ahora iremos a por ella. Pero bueno, lo demás como veis yo creo que ha quedado bastante bien. Hemos puesto incluso algún que otro coco por aquí para que haga peso. Y bueno, aparte nueva decoración. Y nada, en principio yo creo que misión cumplida. Chicos, mirad a quién me he encontrado. El maldito perro, el maldito perro, está con un palo. Voy a intentar acercarme a ver si se deja tocar, que la última vez en la playa se dejó. Hola. Hostia, se ha quedado quieto, eh, da mal rollo. Me está mirando como raro. Hola. Se deja tocar. No, eh. No, tío, se ha ido el perro, lo tenía ya. Le conseguí incluso tocar, pero se ha ido. Va a costar hacerse amigo del perro, eh, con la tontería. Mmm, bendito fue el día en el que descubrimos que había plátanos en la isla. Bueno, hoy como habéis visto ha sido un día de reconfortarnos, de, bueno, recuperarnos un poco, de que habíamos perdido la cabaña. Y la hemos logrado reconstruir. También hemos estado practicando tiro con arco. Hemos seguido encontrando un montón de plátanos, que es lo que más energía y lo que más nos estás haciendo estos días. Porque sí que es verdad, los peces, los cangrejos, pues a veces cocinarlos aquí tampoco es tan fácil. Y no es tan como cuando te lo comes en tu casa, que te lo hace tu madre, ¿sabéis? Entonces los plátanos es lo único que te recuerda a tu casa y os prometo que dan mucha energía. Si alguna vez alguien de vosotros naufraga, que espero que no pase, intentar encontrar plátanos es lo más útil del mundo, creedme. A mí no me gustaban los plátanos y desde que he llegado aquí me han tenido que gustar, pff, sí o sí. Pero bueno. En fin, mañana es un día muy importante, pero aún no os puedo decir por qué. Pero antes de irnos a dormir, vayamos a por el objeto diario sorpresa del día de hoy. A ver qué nos toca. Y como cada noche fuimos a recoger nuestro objeto sorpresa del día, que ya sabéis que lo recibimos si superáis la meta de likes del vídeo anterior. El día de hoy van a ser 180.000 likes. Es duro, chicos, pero confío en vosotros. Necesitamos esos objetos. A ver si toca algo útil. Buenas, chicos. Buenas. ¿Quién destapa? Yo, vale. Algo pequeño. ¿Qué? Pelota, ¿en serio, tío? Una pelota de tenis, Loris, que me ha visto. ¿Cara de rafanalado o qué? No es para vosotros, es por si conseguís domar al perro, para que juguéis con él. ¡Anda! O sea, que sabes que hay un perro también. ¡Ah! Gracias, hermano. Hola, chicos. Buenas noches. Buenas noches. Voy a salir de esta isla siendo rafanado, chavales. Bueno, chavales. Pues un día más completado. La cámara de visión nocturna no sé por qué estos días no quiere funcionar, entonces no puedo grabar esto bien. Toca usar el móvil. Lo siento por usar el flash, hermano. Si no, no se vería nada. Un día más superado. Ya solo quedan 10 días a tope. Muchas gracias por el apoyo que estáis dando en los vídeos. No olvidéis dejar un tip abajo en los comentarios de supervivencia. Y nosotros nos despedimos. Buenas noches, hermanos. Chao. Chao. Chao.